¡Gloria a ti, Señor Jesús! Aplástense donde están ahorita para escuchar esta regañiza que les he preparado con todo el corazón. Pero, ¿saben ustedes? Escuchando este Evangelio que nos habla de la muerte de Lázaro, me he puesto a pensar mucho en tanta raza que están tan apegados a eso de la Santa Muerte. Esa caladera a la que se apegan tantas personas. Y una vez que alguien vino y me dice, ¡Ay, Padre! No, yo tengo tanta atención a la Santísima. Obviamente yo pensé que me estaban hablando de la Santísima Virgen, pero no, estaban hablando de lo que ellos llaman la Santísima Muerte. ¿Y por qué? Me puse a pensar yo. ¿Y por qué tanto eso se está difundiendo más y más? Esto de que las personas le tienen miedo a eso lo que llaman la Santa Muerte. Y por eso le rinden homenaje. Hasta dicen que hay que darle dinero, hay que darle culto porque es muy poderosa. ¿Por qué? Porque tenemos miedo nosotros como seres humanos a la muerte. Por eso se ha difundido tanto eso de esta calavera, que no tiene nada que ver con nuestra fe. Porque la muerte no tiene poder. La muerte ya ha sido destruida por nuestro Señor Jesucristo. Y en este pueblo donde yo me encuentro ahorita, a veces hasta me da tanto, no sé, me da cosa, no, cuando veo a las personas tatuadas con esa calavera. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanto miedo a la muerte? La muerte es algo al que nosotros no debemos de temer. La muerte para nosotros es algo bueno. No es lo que cantamos tanto en la iglesia. Hay que morir para vivir. Para vivir hay que morir. La muerte es algo bueno, no malo. ¿Y por qué tienen esa devoción a esa calavera? Porque le tienen miedo. Y hay que darle culto para que no me pase algo, dice la gente. La pregunta de hoy es, ¿quieres morir? Eso es lo que el Señor Jesús nos está preguntando. La necesidad de querer morir es parte del camino de Dios. El que no desea la muerte no se va a salvar. Hay que morir para vivir. Si el grano de trigo no muere, no va a dar fruto, dice la Biblia. Hay que morir. El Señor Jesús en este Evangelio desea la muerte. ¿Cuál muerte? ¿Cuál muerte? ¿De quién? Su propia muerte el Señor Jesús está deseando. Porque miren, Jesús se espera dos días para ir a ayudar a Lázaro, que era su mejor amigo. Al que la Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo amaba profundamente. ¿Tú crees que si tú amas a alguien para ayudarle, vas a esperar dos días para ir en ayudar a esa persona? ¿No sería natural que Jesús iría bien rápido para ayudarle? ¿Por qué se espera entonces? Entonces, ¿se han preguntado? Si a ti te dijeran que tu mejor amigo, o que tu madre, o que tu hijo está en peligro, que ocupas ayudarle, ¿qué irías? Inmediatamente irías a ayudarle. Yo cuando escuché en 2017, en ese entonces estaba yo en Las Vegas, que mi abuelita estaba mala. Lo primero que hice es, me compré un boleto del avión para ir a Polonia, bien rápido a ayudarle. Y estaba ahí así. Porque es una persona que amo con todo mi corazón. Es mi jefa, como dicen ustedes. Y hay que ir a ayudar a la jefa. Y Jesús se espera. ¿Por qué? ¿Por qué se espera? Porque Jesús también quiere morirse. Porque los que van a estar ahí cuando Jesús resucita a Lázaro, los judíos. Después de que pasa esto, se van a ir con el sumo sacerdote y con toda la gente religiosa, con el tribunal. Y les van a chismear lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Les van a llevar el chisme. Para que estos por fin decidan de matar al Señor Jesús. Jesús quiere que esto pase. Para que por fin llegue su muerte. Y es precisamente después de que Jesús resucite a Lázaro. Dice Juan en su evangelio que llegaron los sumos sacerdotes, los fariseos y toda esa gente. Llegaron a la decisión de acabar por fin con nuestro Señor Jesucristo. Es precisamente después de que Él hizo lo que hizo con Lázaro. Que decidieron matarlo. Diciendo, es mejor matar a Jesús que todos, de que todos nos moramos. El resultado de la resurrección de Lázaro es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ya desea su muerte. Por eso se espera tanto. Por eso se espera ir a ayudar a Marta, a María. Jesús quiere morirse. No porque es un masoquista. No porque hay algo bonito en la muerte. Sino porque la muerte trae en sí la salvación. La muerte salva. Es a través de la muerte que viene la resurrección. Primero hay que morir para vivir. Eso nos enseña la fe. El Señor Jesús antes de resucitar tenía primero que morirse. El quinto domingo de Pascua, la iglesia nos invita a cubrir las cruces. Todos los cruces tienen que estar cubiertos. Cristo que dice, ya no me miran a mí, dice Él en la cruz. Sino mírense ustedes mismos. Vean ustedes, no mi muerte, sino su propia necesidad de ustedes, de tener que morirse. Hay que morir para vivir. El que pierda su vida, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. El que pierda su vida, en esta vida, la salvará, la ganará. El que pierda su vida de este mundo, el que se muere para la vida de este mundo, la va a salvar, la va a encontrar, la va a ganar. El único camino, en otras palabras, hacia la vida, es a través de la muerte. Tenemos que morirnos, todos, al viejo yo. Tenemos que morirnos al viejo yo para renacer a una nueva vida. A la vida del Espíritu. La vida de Dios. Dios, el año pasado, fui yo a la Tierra Santa y vi donde sepultaron a Lázaro. Dos pisos debajo de la tierra hay que caminar para llegar al sitio donde sepultaron a Lázaro. Dos pisos debajo. Porque, me pregunté yo, ¿por qué estaba tan abajo? ¿Por qué había que bajarse uno para abajo para llegar ahí? Dos pisos. O sea, Lázaro estaba bien hundido en la muerte. Bien hundido en la tumba. Y además de esto, estaba todo atado. ¿No es eso que dice la Biblia? ¿No es eso que enseñaron ustedes la lectura? Bien hundido y atado. Además de eso, tenía su cara tapada en un sudario. Un sudario quiere decir como una bufanda. La tenía toda, no, en vuelta su cara. Todo atado. Atado por su pasado. Sus miedos. Son cosas que nos tienen que llevar a reflexionar espiritualmente. Estaba atado por su pasado. Por sus miedos. Sus temores. Sus pecados. Una imagen espiritual que nos tiene que llegar. Del ser humano bien atado y hundido. Y Jesús le grita. ¿Qué le gritó? ¿Qué le gritó a este hombre? Hundido. Dos pisos debajo de la tierra. Y atado. Y con su cara tapada. ¿Qué le grita? Salte de ahí, le dice. Salte de esa cueva. Salte. ¿Y qué más dice? Desátenlo, dice. Desátenlo. Quítenle el sudario para que pueda ver. Porque está todo tapado. ¿No? Todo avergonzado. Eso es lo que quiere decir. Cuando tienes tu cara tapada. Que no puedes ver. No te estás escondiendo. No. Todo humillado. No. Quítenle eso. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros. Jesús. Nos grita. Como le gritó a Lázaro. Nos está gritando. ¿Qué nos está gritando? A nosotros atados y humillados. Por lo que nos trae la muerte. ¿Qué te está gritando? ¿Tú que estás atado por el alcohol? En la cueva. Por tu alcoholismo. O por las drogas. O por la depresión. O por ir con curanderos. O por tener miedo a la muerte. Por eso tienes esa calavera. ¿No? O que te está gritando. Tú que vives con tanto miedo. Y tanto temor. Por el coronavirus. O tú que estás adicto. De tantas adicciones. Ya no sabes cómo salir. ¿Qué te está gritando? Tú que vives en una situación abusiva. Donde te están abusando. Tú que vives en un matrimonio roto. Tú que tienes miedo. ¿De qué va a pasar? Tú que vives en la depresión. En la ansiedad. ¿Qué te está gritando? Lo mismo que le gritó. Salte de ahí. Desátenlo. Grita Jesús. Esa palabra me llegó. No, me está llegando. Es no solo el que le dijo. Sino que. ¿Qué dice la Biblia? Le gritó. Jesús está gritando a nosotros lo mismo. Salte de la cueva. Salte. Salte. Dice. Salte. Salte de ahí. Para que vivas. Pero primero hay que morirse. ¿Ah? ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás escuchando? ¿Te está gritando? No. Y Lázaro. Lázaro. Con la cara tapada. Perdió su identidad. ¿Cuál es la identidad de Lázaro? Hijo de Dios. ¿Ah? Cuando estamos en la muerte. Perdimos la identidad. No. Tu identidad no viene del casino. O del alcohol. O de la droga. O del dinero. O de tu trabajo. Tu identidad viene de Dios. ¿Traes la cara tapada? ¿Perdiste tu identidad? Nadie sabe quién era. ¿Quién era Lázaro? Por eso. ¿Qué nos está atando? Hundiendo. Dos pisos debajo de la tierra. Eso que nos tapa la cara. Eso se tiene que morir en nosotros. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanto orgullo? ¿Por qué muchos de ustedes no pueden salir de su cueva? Por su orgullo. No quieren ir con los alcohólicos anónimos. Para que les ayuden. No quieren agarrar ayuda para eso de que estás perdiendo todo el dinero en el casino. Ya no sabes qué hacer porque no puedes ir a ese maldito casino. A echar lo que no tienes. Ya no sabes qué hacer porque no puedes ir al trabajo. Para que te des cuenta de que el trabajo no es todo en la vida. No sabes qué hacer porque ya tienes que estar en la casa. Porque trabajabas como burro. Como un animal. El yugo. Solamente se pone a un güey. A dos güeyes. Para que caminen juntos. Cristo nos vino a quitar el yugo. No somos animales. No somos güeyes. Todo eso que nos tiene atado. Él viene. Para desatarlo. Estaba dos pisos debajo de la tierra. Eso que nos tapa la cara. No. Deja el orgullo. Deja de pensar qué dice la gente. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Te pagan los viles? ¿Qué te importa? La gente. Lo único que importa es que dice Dios. Al final eso es lo único que importa. La vida es tan corta. ¿Ah? Nos estamos dando cuenta de los miles de personas que se están muriendo. En Italia por este virus. Ya hay más de 10 mil muertos. ¿Se imaginan ustedes? ¿Están despertándose? Despierta. Despierta. Dice Jesús. Sante de la cueva. Este evangelio es una pregunta para nosotros. ¿Cuándo por fin vas a querer morir? ¿Cuándo por fin vas a querer morir? ¿Qué es lo que está teniéndote debajo de la tierra de donde no quieres salir? ¿Ah? Escondido. Dos pies debajo de la tierra. ¿Qué es lo que te tiene atado ahí? ¿Qué es lo que te tiene la cara tapada? ¿Qué es lo que te hace una persona falsa? ¿Ah? Una persona que vive con pura apariencia. ¿Ah? Fingido. ¿Qué es lo que hace que sigues pretendiendo? Que eres tan fuerte. ¿No es que la Biblia dice? Si quieres ser fuerte tienes que ser débil. ¿Ah? ¿Qué es lo que cuando estoy débil que soy fuerte? Dice la Biblia. Una persona fuerte admite que es una persona débil. Y en su debilidad que ocupa a Dios. ¿Qué es lo que hace que tú no eres tú? Salte de ahí, dice Jesús. Salte para afuera. Jesús habla mexicano. Y te está diciendo, salte para afuera. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde te encuentras tú que te estás vendiendo? Que te estabas vendiendo al trabajo, ¿no? ¿Ah? Estabas vendiéndote, ¿no? Vendiéndote al billete. ¿Ah? Vendiéndote al casino. Vendiéndote al vicio. Vendiéndote a la seguridad. ¿Te estás vendiendo a la depresión? ¿Al miedo? ¿Ocupas ayuda? ¿Por qué no vas a que un médico te ayude si estás deprimido? ¿Te estás vendiendo a un matrimonio abusivo? ¿O tu hambre del dinero? ¿Te falta querer ir con un psicólogo para que te ayude con la depresión o la ansiedad? ¿Te falta de querer ir con los alcohólicos anónimos? ¿Te falta de admitir que no puedes seguir comiendo esa comida chatarra? ¿Te falta seguir en sobrepeso? ¿Que ocupas hacer ejercicio? ¿Cuidar tu salud? ¿Te falta admitir que estás siendo mal? ¿Tu falta de admitir que tienes problema, ah? ¿Te falta admitir que tienes problema con eso del chisme? ¿O de hablar de la gente? ¿O de levantar falsos? ¿O de ser una persona que juzga a los demás? ¡Cambia! ¡Salte de ahí donde estás! Miren, ustedes. Eso me llegó cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios. Y me llegó que Lázaro tenía que salir solo de la tumba. ¿Cristo lo sacó de la tumba? ¡No! ¿Ustedes creían, no? Sí, porque mucha gente dice, oh, es que Cristo lo sacó de la tumba. ¡No! ¡Cristo no lo sacó de la tumba! Él tenía por sus propias fuerzas que salir de la tumba. Cristo solo le dio una palabra. Dios le dio una palabra. Dijo, ¡Salte! ¿Y cuál es la palabra que Dios nos da? Ahora, Jesucristo, el Evangelio de Juan comienza y que dice, en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra nos llegó, la palabra, el verbo de Dios llegó a tu vida y esa palabra te está llegando ahorita mismo que te estoy diciendo. La palabra es la que dice, ¡Salte! Pero tú mismo tienes que salir. Nadie te va a sacar, ni Dios te va a ir a sacar. ¡Tú tienes que salir! Él le dijo, ¡Salte de la cueva! Y él tenía que salir. ¿Quién tiene que salir? Tú tienes que salir de la cueva. Dios te da el poder de salir. Tú el poder tienes. Tienes todo lo que ocupas para salir. Solo te faltan ganas, ¿no? Para salir. De donde tienes que salir. Y no ocupas a un sacerdote que te diga eso. Tú bien sabes de donde tienes que salir. Pa' afuera, dice. Pero él era Lázaro que tenía que hacer todo. Miren, en un programa de doce etapas, ya que estoy hablando de Alcohólicos Anónimos. Y no solamente un programa de doce etapas para los alcohólicos, sino también todos ustedes que viven en el casino. Todos ustedes que traen problemas con el sobrepeso, o con la depresión, o están en situaciones abusivas en sus vidas. Todos ustedes que traen un problema fuerte, una adicción a la pornografía, o al internet, o a su trabajo, o al dinero, o a la fama. Lo que sea, un programa de doce etapas, dice. El primer paso es reconocer que tú tienes problema. Y que tienes que salir de ese problema. Solo no vas a poder. Dios te está ayudando. Ocupas un ser supremo que te ayude. Y sí te ayuda, pero tú lo tienes que hacer chulón. ¿No? No que va a venir alguien, como muchos de ustedes piensan. Están solos en sus casas. Y dicen, es que no tengo a nadie. Nadie me quiere. Todos te odian. Si solo llegara un galán. No como las solterronas, o los solterrones. No, dicen. Me falta un novio. Me falta una novio. Si solo llegara mi príncipe azul, todo va a estar bien en mi vida. ¡Uh! ¿Ah? Estás esperando a que alguien te rescate. Lo mismo esperan ustedes de Dios. Quieren que Dios les solucione sus problemas. Porque no quieren hacer. No quieren poner de su parte. ¡Ah! Les faltan. Ganas. Dejen de ser huevones. Levántense, dice el Señor. Tú tienes que hacer lo que te falta hacer para salir de la cueva. De donde te estás metido. Todo depende de ti. No metan a Dios. En eso de que no han salido. De donde están. Dios te dio todo lo que ocupas. Ahora tú ponte a hacer. Jesús no se fue para abajo. Y no lo sacó en sus hombros. No, no lo puso en sus hombros. Para sacarlo para arriba. Le dio la palabra. Dios nos da su palabra. Miren. Dios no te da respuestas. Dios no te da las respuestas. Dios te da a su Hijo. Que es la palabra. Cristo es la palabra de Dios. Él es la respuesta. ¡Ya la tienes! Solo cuando te mueres puedes revivir. Renacer. Eso es lo que quiere Jesús. Desea que nos morramos. Para que vivamos. Hay que morir para vivir. Jesús quería la muerte de su amigo. Oh, sí. Ustedes que, que, que. Porque no, no leyeron bien el Evangelio. Por eso yo les tengo que explicar. ¿No? No se dieron cuenta. Por eso que bien que me están escuchando. Para que yo les diga. Y con mucho gusto les diga. ¿No? Con mucho gusto les digo yo. Todos sus verdaderos. ¿Ah? Todos. Jesús quería la muerte de Lázaro. Ahí dice, ¿no? Dijo. Me alegro yo. ¿No? Dice el, el Señor Jesús. Señor. El amigo a quien tanto quieres está enfermo. Y Jesús dijo. Esta enfermedad no acabará en la muerte. Sino que servirá para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y se detuvo dos días. ¿Ah? Se gloría a Dios. Dice. Me alegro de que se haya muerto. Porque así va a vivir. A la vida que resucitó Lázaro. Era una vida completamente nueva. ¿Y tú qué? ¿Estás esperando vivir la vida de Dios cuando te mueras? ¿Qué fe es esa? Yo quiero tener la vida de Dios ahorita. No que yo estoy esperando morirme e ir al cielo para vivir feliz. Hay que disfrutar la vida ahorita mismo. En medio de todo lo que está pasando. A eso nos llama Dios. Esa es la definición de la salvación. La palabra salvación viene del latín. De la palabra salud. De donde ustedes agarraron eso de decir salud. Cuando levantan un trago de tequila. Dicen salud. Salud. ¿Ok? ¿No? Porque Dios quiere la salud de nosotros. La salud interior del alma. Aquí. Y después para vivirla ya que nos moramos a esta vida. Para vivir por siempre con Dios. Pero Dios nos quiere felices y sanos. Aquí. De ahí viene de la palabra salvación viene la palabra sanación. La sanación verdadera es la sanación interior. Eso es lo que quiere Dios. Porque a través de la muerte. La sanación va a vivir. Va a vivir. Si te mueres. Miren. Voy a terminar yo con eso. Porque ya me falta saliva. Ya se me secó la garganta. Después la remojo en mi casa. Si te mueres. Si te mueres. Antes de que mueres. No te mueres. Escuchen esto de nuevo. Si te mueres. Antes de que mueres. No te mueres. Vivirás para siempre. ¿Ah? Déjenme decirlo en inglés. Entonces, gasten su inglés ahorita un poquito. Sáquenlo a pasear. ¿Ok? If you die before you die. Then you won't die. You will live now and forever. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿No? Morirnos. Antes de que nos morimos. Pa' no morirnos. Si te mueres. Si te mueres. Antes de que mueres. No te mueres. Vivirás. Ese es mi deseo para todos ustedes. Hoy. En este domingo. Quinto domingo. De la Pascua. De todo mi corazón. Que nos moramos todos pa' no morirnos. Si no pa' vivir. ¡Gracias!